San Juan Bautista, Santa María Magdalena, rogad por nosotros. Santos Pedro, Pablo, Andrés y Juan, apóstoles del Señor. San Juan Bautista 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 San Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Y cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor. Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo. A hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación. En una única iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu. No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor. Ofrece incesantemente la gozosa esperanza del Reino. Y resplandece como signo de la fidelidad. Que nos prometiste para siempre. En Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo. Y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra. Diciendo a una sola voz. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso. Que envíes tu Espíritu Santo. Para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo a sus discípulos. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Orense con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Leonardo y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Martín de Tours y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo concreto, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Amén. Amén. El Cuerpo de Cristo me guarde en la vida eterna. Amén. 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 Su cuerpo es la comida, su sangre los salvó. Laudate. 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 ¿Estáis dispuestos a acrecentar con vuestras actitudes el espíritu de unidad, de paz y de servicio evangélico a esta Iglesia en Ourense en comunión con vuestro Obispo? Sí, estoy dispuesto. Dios nuestro Señor, que os ha llamado a esta Asamblea Sinodal en representación de todos los fieles de esta diócesis, os conceda la gracia de su espíritu para llevar a término la tarea que hoy asumís. Camiñando unidos descubrimos o bautismo que en orfai cristián, fillor de Deus Pai, fillor da Igreja, e coi Xesucristo luces a Igreja en camiño. Camiñando juntos, camiñando unidos, somos a Igreja de Cristo en Ourense, y nos daman de San Martínio, e con Santa María, y nos daman de San Martínio, e con Santa María, para gloria de Dios y bien de la Iglesia, por el poder que me ha sido concedido, declaro que queda abierto, formal y solemnemente, el sínodo diocesano de esta Iglesia particular de Ourense, así como los demás organismos al servicio del quehacer sinodal. Que el Señor bendiga las tareas de las personas encargadas de potenciar, animar y coordinar sus trabajos. Que todo sea para gloria de Dios, la renovación cristiana de nuestras gentes, y la revitalización de la fe en nuestra Iglesia en Ourense. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Es María, luz que alumas, cando se escurece a fe, eso faro que más brillar, cuando chego a noitecer, eso más cerdo guieiro, caracristo noso Deus. Ave María, ave María, ave María, ave María, naido Señor, acompaña a igreja en Ourense, no camiño da misión, Acompaña a igreja en Ourense, no camiño da misión. Ourense en misión con María, que usted nos cuidate, no camiño da misión, que nos cuesta a igreja, no camiño da misión. En ir, la igreja en Ourense, el pueblo de Jesús, que nos cuesta a la igreja, que nos cuesta a la igreja, en Ourense en misión con María, Ave María, que nos cuida desde el cielo. Nosa Señora que nos manda ser mensajeros de Eva en el cielo. Ave María, Ave María, Ave María, laido Señor. Acompaña a Igreja en Ourense, no camiño da misión. Acompaña a Igreja en Ourense, no camiño da misión. Podéis ir en paz. Acompaña a Igreja en Ourense, no camiño da misión. Acompaña a Igreja en Ourense, no camiño da misión. Gracias.